Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje casi 100% completo con maquillaje miniatura. Eso quiere decir que hoy vamos a estar utilizando mini tallas, que saben, creo que es lo más divertido y lo más tierno del maquillaje. Estos productos en tamaño miniatura que nos ayudan a probar el producto en sí y así nos gusta comprarnos el tamaño grande. Así que vamos a ver qué look vamos a crear el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos? Como pueden ver, ya tengo las cejas hechas porque para este paso no tenía un producto mini. Pero ahora nos vamos a ir ya a lo que es el rostro y para esta tengo una prebase. Esta es de la marca Tatcha y es de Liquid Silk Canvas, que es una prebase líquida que nos va a ayudar a minimizar la apariencia de poros. Esta, como les menciono, es la versión mini, pero aún así siento que tiene un muy buen tamaño. De hecho, este frasquito contiene 10 gramos, entonces sí es una muy buena cantidad de producto y también viene con su dispensador súper bonito. Entonces voy a estar sacando un poquito para ver qué tal es su consistencia y así es como se ve. Sí es bastante liquidita. De hecho, la primera versión de esta prebase es compacta. Es como una cremita bastante densa y esta es la versión líquida. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Tenía mucha curiosidad de probarla porque escucho muy buenos reviews de este primer. Entonces la voy a estar ubicando sobre todo en el centro de mi rostro, donde tengo mayor apariencia de poros. Y pues una vez aplicada la prebase, la verdad es que sí se la siente bastante suavecita, bastante cremosita. Es como una cremita. Entonces se ha absorbido rápido. Sí puedo notar cómo me está ayudando un poquito a matificar la piel y a dejarla como con un efecto blur. Entonces vamos a ver qué tal se ve la base encima. Y para la base no tengo una mini talla, pero tengo una muestrita de la Taint Idol Ultra Wear Foundation de la marca Lancome. Esta tiene bastante tiempo en el mercado y se ha hecho muy famosa. Yo tengo estas seis muestritas. Creo que me voy a ir con el tono 220 Bob, que es el segundo que me viene acá. Y pues espero honestamente que esta muestrita me alcance porque la verdad es que sí se ve que tiene súper, súper poquito producto. Y pues esta base nos dice que nos va a dar full cobertura, que tiene un acabado mate, que es libre de aceites. Y pues este viene en 50 tonos. Y pues creo que no va a pasar porque no sé si alcanzan a ver los puntitos que puse en mi piel, pero vean, ya no tiene más base. Entonces no sé si estas muestras están tan buenas porque les digo, se supone que por lo menos para una aplicación te deberían servir, pero vean, ni siquiera me está alcanzando. Entonces lo que creo que voy a hacer es utilizar esta tonalidad y esta más de acá para mezclarlas y por lo menos abarcar un poco más de mi rostro porque sí, definitivamente con esto no voy a cubrir ni siquiera una mejilla. Y pues con estas muestras, honestamente, creo que se han hecho la burla los de Lancome porque no tengo casi nada de producto en mi piel. He utilizado tres de las muestritas. Aquí pueden ver que están completamente vacías porque una apenas y me alcanzaba creo que para una mejilla. O sea, es muy, muy poquito producto el que trae. Entiendo que estas son muestras, pero debemos considerar que cuando uno manda esta muestra es pues para probarla a la base, pero no la vas a probar pues en una mejilla. Necesitas por lo menos una aplicación completa para ver si realmente funciona, si la base te gusta, si cubre, porque ahorita no tengo casi nada de cobertura en mi piel. Y pues tenemos que considerar que Lancome es una marca súper costosa. Entonces no puedes darte quizás el lujo de comprar la base completa si es que no te va a gustar. Entonces no es la primera vez que pruebo una base en este tipo de muestritas y pues sí me alcanzaba para una, dos, hasta tres aplicaciones. Pero les digo, esto y la mitad de los tonos no me alcanzaba ni siquiera para una buena aplicación. A lo poco, lo poquito que he podido cubrir, sí les puedo decir que la base se ve bonita, se ve mate y no puedo decirles básicamente nada más. Así que definitivamente este ha sido un fail total. déjenme traer otra base porque les digo, acá en las manchitas que tengo en la frente pues no han cubierto nada. Entonces sí definitivamente necesito aplicar más base. Bueno, ahí buscando en mis muestritas me encontré con esta otra base de la marca Tom Ford que esta es la Traceless Soft Matte Foundation. Y vean, esta tiene estas cuatro muestritas. Yo creo que me voy a ir con el tono 40 Fawn que es este segundo. Y pues no sé qué tanto vaya a influir en el acabado de la base el hecho que yo ya tengo un poco de producto de la de Lancome. Vean, esta es la diferencia de lo que es verdaderamente una muestra. Esta cantidad de producto que ya se me está rebalsando. Sí les puedo decir que es una base bastante líquida. Así que voy a estar aplicando esta en todo mi rostro. Y vamos a hacer lo mismo, difuminarla en la mitad con brocha, en la otra mitad con esponja. Y esta base nos dice que nos va a dar un acabado mate natural que también es de alta cobertura y que viene en 40 tonalidades. También nos dice que está diseñada para tener un aspecto de piel muy natural. Entonces creo y espero les digo que se lleve bien con el poco de base que ya tengo debajo. Ahí lo tenemos. Y pues esta es una verdadera muestra. Ha abarcado perfectamente todo mi rostro. Y todavía tengo acá producto que voy a estarlo utilizando. Me lo voy a estar terminando para ver si puedo modular un poquito más su cobertura. Lo primero que les puedo decir es que sí es una base bastante líquida, pero aún así cubre muy, muy bien. No les puedo decir que es una full, full, full cobertura de entrada, pero vamos a ver si se puede modular su cobertura. Siento que es una cobertura de media a alta. Y otra cosa que sí pude notar es que se difumina mejor con la esponja. Entonces para esta segunda capa ya únicamente voy a estar utilizando la esponja. Ahí la tenemos la base. Y pues sí, definitivamente, he podido modular su cobertura a una cobertura alta. Se ve súper, súper bonita. El tono creo que estaba perfecto. Estoy muy contenta con el resultado. Sí, estoy de acuerdo con que no es una base completamente mate. Puede llegar a dejar algo de luminosidad en la piel, pero se ve muy natural y se siente muy cómoda. No se la siente para nada pesada. Así que ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar mi corrector y prebase en los ojos porque de estos tampoco tengo mini tallas. Y a regreso. Y bueno, amor, es una vez aplicado mi corrector y mi prebase, ahora nos vamos a ir a dos productos más en crema que tengo antes de sellar todo el rostro. El primero es el famosísimo Hollywood Flawless Filter de la marca Charlotte Tilbury que pues se ha hecho bastante famoso en este último tiempo. Así es como se ve esta muestrita. Nos trae siete tonalidades que creo que son los siete tonos que contiene dentro de esta línea Charlotte Tilbury. Así que me voy a ir con el tono 2 Light Clear que siento va a ser el más adecuado para mi tonalidad de piel y también siento que es el tono más famoso. De esta línea. Y pues este ya únicamente lo estaré aplicando con los dedos. Ahí lo tenemos. Y vean qué bonita iluminación le ha dejado a mi piel. Definitivamente no tiene partículas de glitter. Entonces entiendo perfectamente que te lo podrías llevar así como lo he aplicado yo simplemente en las partes altas o en todo el rostro para quienes tienen pieles secas siento que les puede gustar muchísimo este terminado. Y como dice también este es un producto que se puede mezclar con la base entonces perfectamente una base mate la puedes hacer con un acabado así más luminoso y sí se ve la verdad súper súper bonito. Ahora nos vamos a pasar al rubor y para este tengo esta mini talla súper bonita de los rubores de la marca Milk Cosmetics que este es en el tono Work y vean qué cosa más linda es esta mini talla. Entonces esta la voy a estar aplicando con una brochita porque al ser un rubor tipo stick siento que estos productos si los aplicas directamente en la piel corres mucho el riesgo de mover la base ya que pues son más duritos, son más prensados. Entonces con una brochita voy a estar aplicando un poco de este producto en ambas mejillas. Y ahí tenemos ya el producto distribuido. La verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve. No es ni tan pigmentado ni tampoco es tan suavecito. De hecho les voy a dejar acá un pequeño swatch del tono. Vean así es cómo se ve pero sí se lo puede modular. Yo en esta mejilla pues saqué una cantidad considerable de producto y vi que no era tan pigmentado. Así que saqué más para la otra y pudieron ver que sí me pasé un poquito. Pero nada que no se pueda arreglar. Se ha difuminado muy bonito. No es 100% mate. Tiene un aspecto bastante natural. Entonces vean que se difumina muy bonito y se lo puede trabajar. Ya sea que lo quieras utilizar solo o así encima de base. Creo que es un producto muy bueno y la verdad es que el tono me ha gustado muchísimo. Pero bueno, ahora sí nos vamos a pasar a sellar todo esto. Y para este paso voy a estar utilizando unos polvos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que tienen muy buena fama y que recién yo los voy a poder probar. Son los polvos de la marca Laura Mercier, los Translucent Loose Setting Powder. Entonces con este voy a estar sellando absolutamente todo, base, corrector, para por fin poder ver qué tanto revuelo hay con este polvo y qué tan bueno es en sí. Ahí tenemos sellado el rostro y qué bonito polvo. Definitivamente ha dejado como que una película de blur en la piel. Ha sellado excelente tanto la base como el corrector y pues sí es un polvo completamente translúcido porque no me ha hecho perder lo que es el rubor. Quizás sí ha pues matificado algo la piel. Esa es también su función. Entonces ya no se ve tan luminosa. El iluminador de Charlotte también lo ha tapado un poco, pero no ha hecho perder el color del rubor. Entonces eso la verdad es que a mí, en mi tipo de piel, me gusta. Pero bueno, ya como nuestro último paso del rostro, nos vamos a pasar al bronceador. Para este también tengo otro producto mini, súper, súper lindo, y es este bronceador de la marca NARS. Este en el tono Laguna, que saben es el tono más famoso de estos bronceadores de NARS y pues que lo ha venido siendo por años. Vean cómo se ve. Trae también un espejito, un micro espejito que se agradece. Y pues el tono, así es como se ve, no es completamente mate. Tiene un poquito de brillo. Entonces vamos a ver qué tal se ve. He descubierto algunos bronceadores con este terminado que me han gustado. Y pues al ser este uno también tan famoso, sí era uno que quería probar. Voy a estarlo aplicando debajo de los pómulos y en el perímetro de mi rostro. Ahí lo tenemos. Y la verdad es que me gusta cómo se ve. El tono no es ni tan cálido, ni tan frío. Queda bastante neutral. Aunque honestamente yo pensé que quizás se podía ver un poco más cálido. No se ve tanto. Y sí siento que tiene un acabado más mate que luminoso. Porque de hecho ya en el pan no se nota tanto los brillitos que tenía al inicio cuando estaba nuevo. Entonces bueno, así es como ha quedado. Les digo, el tono siento que está excelente. Y esta minita ya siento que tampoco está tan pequeñita porque la brocha entra perfecto. Entonces toma perfectamente la misma cantidad que toma en un bronceador de tamaño regular. Y eso me ha gustado. Pero bien, esos son todos los productos que tengo para el rostro. Vámonos a pasar ahora sí a los ojos. Y para los ojos tengo una paletita súper bonita que es la Bite Size Eyeshadow en los tonos Very Bad de la marca E.L.F. que esta es una paleta pues sí pueden ver bastante pequeñita que contiene solamente cuatro tonalidades. Dos de ellas en acabado mate y las otras dos con acabado metálico. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacerle unos swatches rapiditos a las cuatro sombras. ¡Wow! Así es como se ven las tonalidades metálicas. Les puedo decir que están muy bonitas. A esta más clarita le voy a dar una segunda pasada para que se note mejor. Pero ahí van a ver. Quiero que vean cómo brillan esas metálicas. Están muy bien pigmentadas y se las siente también bastante suavecitas. Entonces sí, definitivamente es una paletita que creo que puede funcionar muy bien. Así que lo que voy a hacer es iniciar con este tono mate más clarito. Como transición lo voy a estar llevando en la cuenca y difuminándolo hacia arriba. Ahí lo tenemos. Bastante bonito este tono. Una fórmula que se ha difuminado muy fácil y la verdad es que eso me ha gustado. Lo que voy a hacer ahora es irme al tono mate más oscuro de la paleta, el que está en la otra esquina y empezar a crear un poquito más de profundidad. Así que la voy a estar integrando también a toquecitos y difuminando muy suavemente a la otra tonalidad. Ahí lo tenemos. Este tono bastante bonito. Muy bien pigmentado. Debo decirles mejor que incluso la paletita de Wet n Wild que probamos hace algún tiempo que era bastante similar a esta. Así pequeñita pero con cinco sombras. Esta paletita siento que tiene mejor fórmula. Entonces bueno, lo que estoy haciendo ahorita es difuminar un poquito más los bordes y más producto con la brocha anterior. Y ahora lo que quiero hacer antes de aplicar las metálicas es probar esta otra sombra en crema que tengo también de una versión mini de la marca Laura Mercier Los Caviar Stick Eye Color en el tono Strapless. Quiero que vean que es así una sombra en crema súper súper bonita. Entonces voy a estarla aplicando en todo el párpado móvil donde no aplique sombra. Ver qué tal se trabaja y cómo se difumina también. Ahí lo tenemos. La verdad es que la aplicación ha sido súper sencillo. El tono me parece un tono tan bonito, sutil, pero muy elegante. Les voy a dejar acá un swatch. Siento que es una sombra perfecta para uso diario y para quienes les gusta llevar un poco de brillo pero no tan llamativo. Quiero que vean qué bonita se ve esta sombra. Y es brillosa, bien pigmentada, muy bonita. Creo que ha quedado muy bonita en los ojos. Y pues sí, para un día de sacarte de apuros, la aplicación es súper sencilla. Y así la verdad es que me gusta cómo se ve el maquillaje. Pero quiero probar una de estas sombras metálicas que les digo me ha encantado cómo han hecho el swatch. Entonces lo que voy a estar haciendo es aplicar esta tonalidad que es como que un morado más o menos. Este lo voy a estar ubicando con el dedo entre la sombra en crema que apliqué de Laura Mercier y la tonalidad matte. Ahí lo tenemos. Me gusta muchísimo cómo se ven. Y se ha integrado súper bonito a esta sombra en crema que a pesar de ser en crema siento que no es tan aceitosita. Entonces no se mueve tanto. Queda con un acabado muy bonito. Lo que voy a pasar a hacer ahora es retocar un poquito las tonalidades matte para integrarlas mejor a las metálicas. Ahí lo tenemos. Me encanta cómo ha quedado este maquillaje de ojos. Definitivamente muy buenas tanto la paleta pequeña como la sombra en crema de Laura Mercier. Creo que se han integrado súper lindo. Lo que voy a hacer ahora es hacer la línea inferior de pestañas. Voy a estar delineando con el tono más oscuro y después lo difuminaré con la sombra matte más clarita. Bien, una vez finalizada la parte de abajo me voy a ir a las pestañas. Tengo también una nueva máscara de pestañas. Esta es la Cush Mascara también de la marca Milk que ya tiene un tiempo en el mercado pero se ha hecho también muy famosa sobre todo por el nombre esta máscara de pestañas y a la hora en que la abro así es como se ve su cepillito. Es de pelitos me gusta bastante gruesito entonces vamos a ver qué tal se aplica. Voy a estar aplicando una primera capa tanto en las pestañas superiores como en las inferiores que por supuesto previamente yo ya risé. Ahí tenemos la primera capa y algo que me gusta es que la fórmula no está tan líquida está un poquito más sequita entonces de entrada ya deja un acabado que personalmente me gusta más porque cuando son muy líquidas la fórmula suele resbalar mucho en las pestañas. Deja así con una primera capa un acabado muy natural las ha separado bonito les ha dado así algo de volumen no tanto ni mucha longitud tampoco pero bueno vamos a aplicar una segunda capa que saben es lo que yo siempre realizo con las máscaras de pestañas aplicar dos capitas para dar más intensidad que aunque de todas maneras estaré aplicando pestañas postizas igual nos podremos dar una idea de cómo funciona así es como se ve este ojo con dos capas y este con una sola capa ahí lo tenemos con dos capas en ambos ojos y es una máscara de pestañas buena no es la mejor pero sí les ha dado una buena cantidad de volumen y longitud a las pestañas sin embargo no siento que se vaya a convertir en una muy favorita mía pero bueno ahora nos vamos a pasar ya al último producto de este tutorial que es el labial y tengo esta mini talla también de los lip balm de NARS este es en el tono laguna es la parejita de el bronceador entonces este al ser un bálsamo únicamente nos va a estar dando un poquito de brillo con un pequeño tintecito de color también y pues bueno amores así es como queda este maquillaje finalizado que la verdad en gran parte estoy amando vamos a irnos uno por uno con los productos la prebase de tacha a este punto que ya tengo todo el maquillaje finalizado sí les puedo decir que ha ayudado muchísimo a la apariencia de poros prácticamente los ha borrado un producto que me está gustando por supuesto voy a estar jugando más con él y probándolo con otras bases no sé qué tanto me compraría el tamaño regular teniendo esta mini talla siento que es lo mejor porque teniendo también diferentes prebases otras que me gustan igual pero sí definitivamente entiendo por qué es un producto tan recomendado porque ayuda excelente con la apariencia de poros pasándonos a la base pues la base de Lancome mucho no les puedo decir me da mucha pena porque sí era una base que yo estaba considerando en comprar su tamaño regular por tan buenas reseñas que había visto pero definitivamente Lancome creo que está muy equivocado porque cuando decimos muestras de Sephora no es una muestra para hacerle swatch y ver qué tal te queda el tono es una muestra para probar la base en sí y pues con tan poquito producto que ustedes pudieron ver utilicé tres tonos para tratar de cubrir mi piel y aún así no pude cubrir básicamente nada puede que la fórmula sea buena y la verdad es que por lo poco que he visto sí me estaba gustando pero pues no puedo decirles mucho más la base que sí me ha gustado demasiado es la de Tom Ford les repito esta es la Traceless Soft Matte Foundation un acabado muy bonito en la piel una cobertura alta bastante ligera en sensación porque pudieron ver también que la base era súper líquida entonces sí siendo esta una que no me llamaba tanto la atención que quería probar más la de Lancome siento que me está sorprendiendo me está gustando más y pues consideraría definitivamente en comprarme el tamaño grande ahora nos vamos a pasar con el famosísimo Flawless Filter de Charlotte Tilbury la verdad es que me ha gustado el acabado que ha dejado se ve súper bonito y da una una apariencia luminosa bastante interesante a este punto que lo he sellado se ha perdido mucha luminosidad entonces yo siempre sello las bases sea cual sea así que le veo la utilidad si es que tú no sellas la base pero yo que siempre voy a sellarla pues va a terminar por casi no notarse no sé qué tanto compraría el tamaño grande quizás me animaría por el mini que si no me equivoco es más o menos de este tamaño para jugar un poquitito más con él y quizás mezclarlo con bases mate por supuesto estas muestritas también las voy a estar utilizando el tono 1 el tono 3 porque en general el producto sí es muy muy bueno yéndonos a otro producto que me ha encantado el rubor de milk qué cosa más bonita esta última temporada que han visto he estado probando mucho rubores en crema rubores líquidos y pues estoy amándolos todos este también me ha gustado demasiado definitivamente para mí el tenerlo en esta mini talla que no sé si les mostré pero vean viene con su tapita es definitivamente lo mejor porque al este ser también un rubor tipo batón no se gasta tan rápido como los rubores en crema entonces siento que este le voy a sacar muchísimo provecho es un producto muy muy bueno que sé que a las pieles secas les puede encantar y pues de este no me compraría el tamaño grande no porque no sea bueno sino porque siento que sería mucho producto y pues al tener varios rubores entonces no le daría tanto uso y quizás llegaría a expirarse al ser un producto en crema pues expira más rápido que por ejemplo un producto en polvo dependiendo el uso que ustedes le vayan a dar pueden adquirir perfectamente el tamaño normal el tamaño regular que sí es bastante grande pero vale completamente la pena pasándonos ahora a los polvos de Laura Mercier con los que sellé todo el rostro me encanta como se ven creo que a pesar de que sí ha matificado un poquito la piel no la he hecho completamente mate entonces sí deja ver todavía un poquito más de luminosidad en la piel y eso me gusta es un velo bastante finito te da ese efecto de blur también en la piel y pues sí ahora entiendo por qué tanto recomiendan este polvo definitivamente es uno muy muy bueno que también yo se los puedo recomendar bastante y el último producto de rostro que probamos el bronceador de NARS qué bonito ha quedado mientras más lo veo más me gusta les digo que ya no queda tan brillante siento que sí queda con un acabado más mate pero un acabado muy natural en sí en la piel la pigmentación está perfecta se difumina súper fácil y pues sí el tenerlo en esta mini talla me gusta porque los bronceadores tampoco se acaban tan rápido entonces creo que para mí lo ideal es tenerlo en este empaque pasándonos a los productos de ojos y de hecho este fue el único producto de marca económica la paletita de elf extremadamente recomendada es la primera vez que probé la fórmula de sombras de elf y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque las sombras están súper bien pigmentadas las cuatro puedo decir que me ha gustado más que la paletita mini de wet and wild siento que esta tiene mejor fórmula en cuanto a los mates porque con el más oscuro he podido crear perfectamente esa profundidad que necesitaba este como tono de transición es excelente y los metálicos brillan súper bonito muy cremositos y bastante pigmentados no son polvosas estas sombritas no sueltan demasiado polvo pero aún así son muy pigmentadas entonces definitivamente una paleta básica súper súper recomendada me ha encantado esta fórmula y pues también se han integrado muy muy bien con la sombra en crema de Laura Mercier que es sombra para bonita bastante sutil en el swatch la pueden ver pero muy bien pigmentada y no es tan cremosa que se cree pliegues de hecho hasta este momento pues que ya la tengo que será más de 20 minutos en los ojos no se ha creado ni un pliegue entonces eso es muy muy bueno Laura Mercier entiendo es una marca bastante sutil muy dentro de lo elegante de lo glam y pues este tono está precioso y pues tenerlo en esta minita ya también me ha gustado un montón y el último producto de ojos que tenemos que quizás es el menos favorito es la máscara de pestañas si bien a este punto he aplicado pestañas postizas porque para el maquillaje sí sentía que le hacía falta más volumen a las pestañas creo que sí me ha gustado el poderla probar ahora de hecho no sería una máscara de pestañas que siento yo compraría en tamaño grande porque es una máscara de pestañas costosa que no tengo ahorita el precio exacto pero fácilmente puede costar más de 25 dólares para hacer de ese precio la única que saben compraría sin pensarlo dos veces es la Better Than Sex de Too Faced esta no llega a ese nivel si deja un acabado bastante natural las alarga y les da suficiente volumen pero no tanto como a mí me gusta entonces por supuesto yo voy a estar disfrutando de utilizarla esta en mi día a día pero les repito no siento que valdría la pena comprarla en su tamaño regular y ya por último para los labios el bálsamo de Nars que les puedo decir me ha encantado es un bálsamo que hidrata muy rico los labios se los siente bastante ligerito y tiene estas chispitas y un poquito de tintecito en color café así tal cual lo pueden ver en el empaque entonces si da un acabado diferente a los bálsamos regulares que tenemos creo que le da un acabado bonito entonces también es un producto que me ha gustado que recomiendo en su mini talla siento que es lo ideal y pues bueno amores así es como llegamos al final de este video la verdad es que he quedado mucho más satisfecha de lo que esperaba porque veo a muchos de estos convirtiéndose sí en muy muy favoritos y pues el maquillaje en general también es uno que me ha gustado y que espero que ustedes también lo hayan disfrutado así que si les gustó este video como siempre no olviden darle like compartirlo con todas sus amigas y suscribirse en el botoncito rojo activando también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video bye bye